Se ha pronunciado Daniel R, el fabricante de Windows Minions. En días atrás he realizado un video en donde no recomiendo usar Windows modificados por terceros que no conocemos. El video se volvió tan viral que una cuenta de Facebook llamada El Técnico Last lo resubió en su cuenta. No tengo problemas con ello pues él etiquetea a las personas y considero que la información es libre de compartir. Empezamos. Daniel dice, que miedo, ese Daniel es un hacker, Dios mío, ahora vi todas las pruebas que montaste. A ti si te creo, a él no. El Técnico Last lo etiquetea y responde, Daniel, cordial saludo. No se trata exactamente de ese tema, es una explicación que sin duda pone una incómoda situación a colación. Pero que igual se debe dar ya que cada quien evalúa la oferta el producto en función de sus preferencias, objetivos y necesidades. Es de mencionar que esta es una explicación de colega Programa Haas, traído a ustedes por el Técnico Last. Nos encantaría entender un poco más los detalles aprevisibles para el usuario promedio con el potencial de consumir el producto, o sea, el Windows modificado. Es decir, una explicación del creador de las modificaciones al usuario promedio para así tener todas las partes claras. A lo que Daniel responde, etiquetea al Técnico Last. A ver, no me creo dueño de Windows. Una marca pone su información OEM cuando no hacen absolutamente nada en el sistema. En mi caso hay un trabajo añadido. Añadir mi información en OEM. No veo cuál es el problema. Ahora los programas con magia, ¿crees que es magia? Simplemente me como 20 cortadores para conseguirlos. Es decir, niega el uso del sistema porque soy hack, pero lo usas por programas y parchados por otros ajenos a mí. No lo sé, Rick, pero bueno, solo sé algo que yo confío más en la información que mostraste de cómo se comprometen los datos personales, la cual no vi. En que Daniel, con más de 10 años manteniendo dicho proyecto, creo que a ti, bro, eres grande. Ese Daniel es un bajo. El Técnico Last vuelve y lo etiquetea. Cordial saludo. No hemos actualizado la palabra hack en ningún comentario, ni es el título del riel, o sea, del riel que yo creo. En esta página solo nos interesa generar conversación, proponer y soluciones y distribuir información útil. Volvemos al trabajo de todos y por ello lo referenciamos. Y lo que dice es, te recomiendo hablar con el colega Programa Has, o sea, con Has, conmigo. Seguramente de ello saldrá información útil, la cual estaríamos complacidos de difundir por este medio. Gracias por tu comentario. Programa Has, Has, que soy yo, lo etiqueteo y le digo, hola Daniel. Yo en mi riel dije claramente que uso Minion, pero en una máquina virtual. Porque algo sí he aprendido en la red y con mi experiencia en no confiar en nadie y más cuando yo sé crear Payload. Solo eso dije a mi comunidad que no confíen en nadie y si lo van a hacer, que lo hagan en un PC que no usan y no colocan sus datos personales. Pero algo que sí está mal, que no comparto, es que coloques y coloques fabricante en el Windows. Y además que coloques y cambies un logotipo, sabiendo que eso es un sistema de Microsoft. Déjalo simplemente como Minions si vas a continuar distribuyendo. Pero, ¿qué te digo? Te digo que demuestres qué es lo que haces, qué es lo que modificas para así crear más un ambiente educativo y un ambiente confiable. Y estoy seguro que si lo haces, haré un video explicando a mi comunidad en realidad si es bueno o no usar Minions modificados o Windows modificados. Solo quiero recordarte y acabar este tema diciéndote que modificar un sistema como Microsoft, un sistema de código cerrado, es un delito. Y la palabra hacker nos escribe así. Recuerda amigo, yo soy Hass y este es Programas Hass. Y en el perfil hay muchos videos relacionados al mundo digital. Sé que te van a servir, te van a servir de ayuda. Así que ve y échale un vistazo. Enfocados en videojuegos, ordenadores y dispositivos móviles. Soy Hass.